¿Están listos? Ya llega una expedición sin precedentes. ¡A escalar montañas! ¡Acción al límite! ¡Listo para el despegue! ¡Camaradería! ¡Pico al recente! Y sobre todo... ¡Risas! ¡Doki como nunca antes visto! ¡Doki, la serie! Estrena el 11 de noviembre aquí en Discovery Familia. ¡Únete a la expedición! ¡Suscríbete al canal!